Música Música Bueno, invitamos también a las personitas que quieran servirse a otro platito Esto es sabor racón ecuatoriano, claro que sí Recién llegado ya del Ecuador, desde Cueca, Quito, Cuequil Claro que sí, cordialmente invitados a pasar a la mesa a servirse Música Esto es para mí, mamita Música